Doscientos sesenta y seis votos a favor, doscientos cuatro en contra, una abstención. Se aprueba en lo particular lo reservado en términos del dictamen y lo modificado por la Asamblea del Presupuesto 2024. Entonces, es importantísimo, sesenta y dos votos de ventaja. Y esto va a ayudar mucho, porque ya están garantizados los apoyos para el pueblo. Esto significa garantizar apoyos a treinta millones de familias. Entonces, para tener una idea, de acuerdo al censo, somos treinta y cinco millones de familias en el país y treinta están contemplados en el presupuesto. La verdad, todos, pero de manera directa treinta, que les toca, aunque sea una pequeña porción del presupuesto. Y son treinta millones y faltan cinco millones, pero se benefician todos, aunque no sea de manera directa, en forma indirecta, porque significa empleos, significa no pagar más por las gasolinas, por la luz, significa no pagar más impuestos, significa el que se vaya mejorando la seguridad y no pagar más por las gasolinas, significa no pagar más por las gasolinas, significa no pagar más por las gasolinas. Significa vivir en un país con gobernabilidad y un país en donde se pueden hacer negocios lícitos, es de los países más atractivos del mundo. Segundo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Acaba de salir el dato de inversión extranjera, es récord en el tercer trimestre. Entonces, miren lo que está llegando. Nada más en nueve meses de este año, 32 mil 926 millones de dólares, récord. Y eso, ese empleo, somos de los países del mundo con menos desempleo, han aumentado los salarios como no sucedía en medio siglo. Pero, sigue siendo nuestra moneda la más fuerte con relación al dólar, esto no se veía, tenía mucho tiempo. Y hay otro dato hoy, bueno, sigue bajando la inflación. Entonces, yo sé que nada de esto aparece en los medios, nada. Por eso, aquí me tienen como disco rayado. Y aumentaron las reservas del Banco de México. Entonces, vamos adelante. ¡Gracias!